Hoy Claudia Sheinbaum y su historia al asumir la presidencia de México, convirtiéndose en la primera mujer en portar la banda presidencial, la ceremonia se realizó en la Cámara de Diputados con la asistencia de 106 representantes de diversos países y organismos internacionales. Entre los asistentes destacaron líderes de América Latina como Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Gustavo Petro de Colombia, además de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden. En representación de su país, Sheinbaum recibió la banda presidencial de Ifigenia Martínez, marcando un nuevo capítulo de la política mexicana con gran atención mundial. El evento subraya la importancia de México en el escenario internacional. ¡Gracias!